¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña como siempre Miguel Mike Paradiso para mostrarnos con su talento un aspecto de uno de los temas que vamos a tratar en esta edición de Cámara del Crimen. Pornovenganza. No es un delito la pornovenganza, llamado así, no. Es una denominación periodística. Una denominación periodística que tiene que ver con algo que en la última época, bueno, ha tenido muchos casos, varios casos. En definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que en la pareja, cuando hay un conflicto, cuando se separan, uno de los dos, generalmente el varón, amenaza a su pareja o su expareja con divulgar intimidades. Pero a través de fotografías, a través de videos. De eso se trata el primer tema que vamos a tratar hoy. Pornovenganza. Con esta barrida. Iris recibió amenazas. ¿Sabe cómo se llama? Acá tengo un código penal de los amigos de Amurabi que siempre nos acompañan. Bueno, ¿sabe cómo se llama? Amenazas coactivas. Amenazas para que alguien haga algo. En este caso, el tipo quería reencontrarse con su ex, Iris, justamente. Todo ocurre en el año 17. Y como ella no quería saber nada más, entonces la empieza a amenazar con eso de revelar intimidades. Ustedes quieren ver algunos mensajes que le enviaba... Acompáñenme, mire. Que le enviaba él a ella. Y en la conversación le expresó, hoy y mañana voy a estar en Buenos Aires y quiero encontrarme con vos. Quiero. Ya está. El tipo quiere, quiere. Por las buenas o por las malas. Por las buenas o por las malas. Bueno, le insulta. Todo el mundo va a saber lo que sos. Estoy conectado con la página de Facebook de tu pueblo. No se hace, esto no se hace. Vamos a pasar por el principio. Esto es de canalla. Yo no estoy diciendo que soy un delincuente, ni de ninguna manera. Yo no lo puedo decir, lo va a decir la justicia. Ahí está. Lo va a decir la justicia, por supuesto. Pero sí puedo decir que es un canalla. Alguien que le escribe esto a su expareja es un canalla. Canalla, garra leccionario, a ver, canalla. Bueno, no es la primera. Además, pongamos más. Esta es larguísima. Acá el tipo parece que se desahoga. No sé, se desahoga de qué cosa, no sé. De haber quedado afuera de una relación. Bueno, me encantó saber que volviste a tu lugar de origen del cual nunca tendrías que haber ido. Es un tema de andar insultando, insultando. Bueno, la vuelve a insultar y eso nunca va a cambiar. Espero que hayas... Se refiere a cuestiones sexuales que son insultos de tono sexual. ¿Está claro? Y sigue insultando, insulta, insulta, insulta. Acá viene el tema. En un rato tu videíto va a ser distribuido vía mail a más de 45.000 personas, en su mayoría conocidos tuyos y personas que trabajan en los lugares donde vos trabajaste y trabajás actualmente. Así que prepárate para la fama. ¿Canalla? ¿Es un canalla? Bueno, vamos a ver lo que resolvió la justicia con este caso. ¿Lo tenemos acá? En primera instancia. Resuelvo. La parte final de los fallos son así. Ordenar el procesamiento de fulano de tal. ¿Sabe por qué no ponemos el nombre? Debo explicar. Yo voy a poner el nombre. Todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En una sentencia. Esto es una resolución de instrucción, de investigación. Una vez que se hace la investigación se comprueba. Sí, acá ha habido un delito y el presunto autor es fulano de tal. Eso significa procesar. Ordenar el procesamiento de fulano de tal, del que mandaba esos mensajes, del que la hostigaba a Iris, de las demás condiciones personales sobre el antecedente auto siempre sería lo mismo. En la causa. O sea, en orden al delito, acá está. En orden al delito de amenazas coactivas reiteradas, 10 hechos. 10 veces este tipo la amenazó con divulgar cuestiones íntimas. Las que concurren todas en forma real. ¿Sabes lo que significa eso? Que es un hecho más otro hecho más otro hecho más otro hecho. Eso, en el lenguaje jurídico, es concurso real. El lenguaje nuestro es un hecho más otro hecho más otro hecho. Bueno, ¿dónde estaba? En concurso real. Bueno, me perdí. Bueno, y cuenta, cuenta, en la misma resolución cuenta cuándo ocurrió, en la fecha en que ocurrió. Terminaron acá. Terminaron el 17 de octubre. En realidad, habían empezado meses antes. Cuando hostigó de manera sistemática a su pareja, anunciándole que exhibía sus videos íntimos. Presionándola de esa forma. Presionándola. Esta es la coacción. A esas coactivas. Presionándola de esa forma para que accediera a encontrarse personalmente con él. Todo esto para que ella vuelva a encontrarse con él. Para que atienda el teléfono y le desbloquee su contacto. Todo ello en contra de su voluntad. En contra de la voluntad de la víctima, de Iris. No lo quería hacer. A tal fin, el compareciente se comunicó con la denunciante por vía telefónica, como así también enviándole mensajes de audio y de texto por WhatsApp y correos electrónicos. Está claro. Está claro lo que pasó. Está claro lo que resolvió la justicia. Y también está clara las vivencias. ¿Las vivencias de quién? De que resulta víctima, que es Iris, que está acá conmigo. Y a quien le agradezco mucho que hayas venido. Para hablar de un tema muy desagradable como este. Bueno, Iris, decime una cosa. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste de novia o de pareja novia con esta persona? La relación duró en realidad ocho meses. Ocho meses. Ocho meses. Ocho meses. Un año sería. Más o menos lo he estipulado. Ocho meses son reales. Ocho meses reales. Ocho meses reales. No, quiero decir, se puede decir casi un año. Bueno, son ocho meses. Muy bien. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí por vía Facebook. Sí. Una solicitud de amistad. Yo hacía poco que mantenía la página de Facebook abierta. Y lo acepté. Siempre relacionando con que era amigo de alguien. Amigo de un contacto tuyo. No tenía contactos conocidos. Empezamos una relación charlando al principio por vía messenger. Sí. Y después en un tiempo nos comunicamos por teléfono. Ajá. Esa relación fue bastante amigable, amistosa, de confianza al principio. Durante el tiempo que estuvimos empecé a notar ya la forma de ser de él, la forma de hablar, de contactarse conmigo, el carácter. Como que fue tomando confianza y cuando fue tomando confianza se fue mostrando como era. Se fue mostrando como era. Ahí está. Una persona muy posesiva, muy celosa, intimidante constantemente por teléfono, en lo que hacía, en lo que dejaba de hacer. ¿Y personalmente? Y personalmente, sí. Vos dijiste intimidante, por eso te pregunto, ¿también lo era personalmente? Sí, digamos que sí. ¿En algún momento vos le tuviste miedo? Lo que me pasó fue que cuando lo conocí, realmente algo me hizo ruido y dije, bueno, vamos despacio, vamos conociendo, manteniendo ciertas distancias en algunos aspectos. Por ejemplo, los encuentros eran fuera del domicilio al principio. Sí. Tomamos un café, íbamos a un hotel, bueno, relación, digamos, que se daba en una pareja a distancia. ¿Qué pasó? Como él vive realmente a 500 kilómetros de acá, en Mar de Plata, las conversaciones, digamos, eran constantes, a mi teléfono, por vía de WhatsApp y todo eso. En ese lapso de ocho meses donde, bueno, duró la relación, ¿él en algún momento te insinuó que iba a revelar alguna cuestión de la pareja? No, 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 no. En esos ocho meses, ¿eh? No, no, en ese sentido yo confiaba, confiaba. De hecho, nosotros teníamos una relación bastante intensa a nivel de lo que sería comunicación y sexualmente también, ¿no? Entonces, al estar lejos, a ver, empezaba. Por favor, porque no me enviás una fotito, Néstor, y era como constantemente. Te pedía fotos. Claro, constantemente, ¿no? Constantemente, constantemente, digo, bueno, está bien, sacamos una foto, te envío una foto, ¿sí? Y después venía una próxima, bueno, sí, ¿sí? Y bueno, en ese contexto, una vez hubo una filmación, ¿sí? Hubo una filmación durante la relación y ese video se lo guardó, lo tenía él, él lo quería, se lo guardó, ¿sí? Pero, a ver, ¿tenía estos materiales, tenía mucho material? Tenía, tenía bastante, sí, tenía material, sí, tenía material. ¿Más filmico, videos o fotografía? No, el video en realidad es un solo video. Yo creo que lo hizo, lo filmó él, digamos, sí, lo puedo hacer, sí. En realidad, o sea, dentro de lo que es la pareja con sentido, pero nunca hubo un tema de decir, a ver, lo podés difundir. Y realmente yo confiaba en esta persona en ese sentido. A ver, en la pareja, dentro de la pareja, en las cuestiones más íntimas, resuelve la pareja, son personas grandes, libres, no me refería. Y responsable de nuestra privacidad, sí. Tiene que ver con la privacidad, obviamente. No me refería a eso, porque si vos, en el momento en que estaban juntos, decías, no, no, yo no quiero, no me filmes, obviamente que ahí... Y yo creo que o hubiera pasado realmente otra cosa. ¿Vos pensás eso? Sí, sí. Hoy no me queda claro quién es esta persona, no me queda claro, digamos, las intenciones que tenía. Bueno, con eso yo interpreto lo siguiente, que si vos le decías que no, el tipo se podía poner violento. Sí, probablemente sí. Por lo que me estás diciendo vos también, ¿eh? Sí, 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 era mi impresión también. Son personas adultas, en la relación, consentido, listo. Pero me decías que en algún aspecto no era tan consentido de parte tuya. Había una cierta manipulación. Yo lo sentía, digamos, y bueno, fue lo que también dije, bueno, hasta acá y no puedo más. Claro, claro. Una cosa más, y era una cosa más con el tema de llamado, de decirme, de marcar mis tiempos. Mi trabajo es bastante activo cuando estoy activa, sí, yo trabajo bastante. ¿Puedes decir en qué trabajás? Sí, soy kinesióloga. Bien. Sí, soy kinesióloga. Bien. Entonces, y mis horarios son extendidos también, trabajo hasta muy tarde. Y ya, o sea, yo a él lo conocí en una etapa donde yo estaba, por así decir, tranquila, ¿no? Cuando yo retomo toda mi actividad laboral, empieza ya a dificultarse la relación porque él era muy, muy obsesivo, ¿sí? Muy, muy... Constantemente estaba controlándote, llamándote. Sí, no podés ir a una fiesta con tus amigas, al otro día tenés que ir a trabajar porque haces esto. Ah, bueno. Cuestiones así. Entonces... La relación se termina. Se termina la relación. Decime, ¿cómo se termina la relación? ¿Se termina? Sí. Discúlpame que te interrumpa en esto. Se termina a la distancia, quiero decir, lo terminan por teléfono, se encuentran y vos decís, mirá, no quiero saber nada más. ¿Cómo fue el fin? El fin fue a la distancia, sí. La decidí yo terminarla. Dije, bueno, nos habíamos visto, me parece, ese miércoles o un viernes de la semana. Y él viajó, sí, viajó, yo... ¿Después de que vos dijiste, bueno, se acabó? No, 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 no. Él estaba acá, viajó, yo no le dije nada, sí. Y se fue, viajó, sí. Cuando me vuelve a llamar y, o sea, me manda mensaje de WhatsApp y me pone otra vez de nuevo. Contesta el teléfono, no, contesta el teléfono donde estuviste, qué sé yo, una serie de cosas. Y digo, bueno, listo, basta. Me manda un mensaje o me llama y directamente, digamos, para recriminar cosas. Y qué sé yo, dije, no, esto yo no lo puedo tolerar, esto no lo quiero para mi vida. Hasta acá llegué, punto, ¿sí? Y bloqueé el celular, ¿sí? Bloqueé su número. Ah, le bloqueé este celular. Bloqueé el celular, bloqueé la llamada y bloqueé el contacto de WhatsApp. Todo. Y todo, todo, ¿sí? Y en ese momento di de baja mi página de Facebook, ¿sí? ¿Qué pasa? A dos o tres días, tranquilo, dije, bueno, seguramente, conociendo también que es una persona que, si las cosas siguen, siguen, y si no siguen, no siguen, tienen más o menos ese carácter. Dije, bueno, se quedó tranquilo, listo, ya está. Yo seguí mi vida. Claro, claro. Dos o tres días y empezaron los llamados, pero constante, a mi domicilio, ¿sí? Había quedado el teléfono de mi casa, cada 30 segundos el teléfono sonando. Yo tengo un hijo, ¿sí? Sí, sí. Es grande, es un adolescente grande. Atendí un par de veces para contestarle el teléfono, para decirle que se tranquilice, que retome su vida, que se quede tranquilo. Que yo había decidido, para el bien de los dos, terminar la relación. Y, bueno, a lo que me contestó, no, qué sé yo, bueno, me metiste los cuernos. Él siempre con una obsesión de que siempre estuve a la vez que estaba con él con alguien más. Sí, 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 sí. Bueno, traté de explicarlo y no me contesta bien ni amigablemente ni nada, sino que me amenaza. Ahí empieza directamente con amenaza. Yo te voy a encontrar a vos, vas a dar la cara, esto se va a terminar cuando nos encontremos, cara a cara. Él quería, en esa circunstancia, él quería volver a encontrarse. Él quería encontrarse para que la relación se termine cara a cara. Yo no entiendo, o sea, si alguien me habla en ese tono, en esa forma, y si me dice... ¿Qué cara a cara va a ver? ¿Qué cara a cara? Yo no te voy a permitir una cara a cara. A ver, no, ¿entendés? Entonces le digo, mira, te pido por favor, cuídate, le digo, porque yo me voy a empezar a cuidar. Y es lo único que le dije, ¿sí? A partir de eso, trato de hacer una denuncia en la comisaría de mi barrio. Sí. Y no me la toman, ¿por qué? Porque yo de él tenía solamente, yo te dije, lo conocí por Facebook, tenía solamente el nombre y el apellido. No tenía su DNI, era una relación corta, no tenía su domicilio, su DNI. Y no me la toman. Vos nunca habías viajado a Mar del Plata. No, no, porque la verdad que me estaba recuperando de una lesión en la rodilla. Vale aclararlo, que el que venía siempre era él, vos no viajaste para allá. Claro, bueno, no tenía domicilio, se entiende. Sí, no tenía muchos más datos. No me toman la denuncia en la comisaría, por ese motivo, y me dicen, fíjate si te lo pueden asentar en la denuncia o en el centro de gestión, en una fiscalía sería, ¿no? Sí. Bueno, tampoco, me dicen, tenemos que tener más datos, esto se realiza de otra forma, hay que constar de una... El tema es que no pude hacer una denuncia. Eso fue... En el transcurso de una semana. De una semana. De una semana, a la semana, sí. ¿Y cuándo lo pudiste hacer? ¿Cuándo lo pude hacer? Pasó lo siguiente, por el tema, y me dice, mira, aparte son todas conversaciones, me dice, si no hubo agresión, si vuelve a haber algún hecho, ahí lo denunciás y todo. Bueno, resulta ser de que una amiga me dice, yo estaba trabajando, me dice, mirá, me dice, Iri, está pasando algo con tu Facebook, me dice, le digo, Facebook, le digo, Facebook no tengo, le digo, di de baja, le digo, ¿qué? No, me dice, me llegó una solicitud de amistad tuya, me dice, es muy extraña, me dice, ¿viste? ¿Te hicieron un Facebook falso? Me realizaron un Facebook falso. ¿Se lo realizó él? Me lo realizó él, sí. Sí. O sea, eso se va a comprobar, es comprobable. Bueno, de hecho, vamos a recordarle a la gente que este hombre está procesado por amenazas coactivas. Decime una cosa, llegó a... Esa página de Facebook tenía la portada de mi imagen, digamos, de la que yo tenía, no era la misma que yo usaba, pero era una foto mía con leyendas, digamos, bien... Insultantes. Insultantes, bien grande, al rojo, qué sé yo, expuesta, digamos, a la red. No sé cuánto tiempo estuvo, habrá estado dos o tres días. ¿Subió el video ese? No, eso eran todos con números de teléfonos de la clínica donde yo estaba, del hospital, de todo, ¿sí? Con el currículo que él había armado en mi portada. Ya te entiendo. Bueno. Todo insultante. Todo insultante hasta el momento. Bueno, en fin, está bien. Entonces, digo, a ver, esto, en ese momento tomé conciencia de lo ilimitado que puede llegar a ser la difusión y el riesgo realmente. Y la verdad que se me cruzó, entre no saber qué hacer, mantener la calma para poder accionar bien y decir a ver qué es lo que corresponde. Claro. Entonces, averigüé por internet, digamos, un abogado en relación justamente con delitos informáticos. Hacemos un alto ahí, porque tenemos la palabra del abogado que nos explica en qué situación está la causa. Vamos a verlo. En la actualidad estamos esperando que se confirme el procesamiento y en virtud de eso pedir la elevación a juicio. Así que estamos ya a días de poder tener una novedad al respecto. Hay una relación previa, por eso la pornovenganza es un subtipo de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, donde hay una relación previa que en este momento no continúa. Entonces, hay imágenes, contenidos, diferentes comentarios que se generaban entre la pareja en su momento, en la intimidad, también se filmaban, se grababan. Y a partir de ahí, al no contar más con la relación, una de las partes se siente despechada y pretende volver de alguna manera a tener un contacto con la otra persona. Y al no darse eso, por el miedo que genera el volver de encontrarse con una persona violenta, se generan justamente esos problemas relacionados con las amenazas coactivas, la persecución, el hostigamiento, la falta de respeto. Son acciones que no paraban y duraron varios meses. Hasta el trabajo le iban a buscar a ella. Es importante destacar e informar que desde enero se ha modificado el código contravencional de la ciudad y hay algunas figuras importantes que tienen relación con esta temática que están tipificadas. La suplantación de identidad, que muchas veces las personas se contactan con otras para difamarlas, calumniarlas o injurirlas a través de una identidad falsa. Eso está tipificado. Obviamente no es una pena grave ni muy alta, pero lo importante es poder llegar a radicar la denuncia y está la posibilidad de identificar quién fue el autor. Después la difusión de imágenes íntimas o contenido íntimo sin consentimiento también está tipificado en el código contravencional. Y por último el hostigamiento digital, que antes estaba la figura del hostigamiento, que era el 52 del código contravencional, pero no estaba específicamente detallado que se produzca a través de medios digitales. Bien, ahí explicaba entonces el abogado las cuestiones legales que tienen que ver con este caso. Comenzaste el proceso, entonces, como acabamos de escuchar. Este hombre, cuando obviamente fue notificado porque está procesado, etc., como habíamos dicho antes, en algún momento toma contacto con esta causa, sabe que está imputado, sabe que está procesado. ¿Te siguió molestando? Logró, digamos, enviar el video. ¿Alguno le envió el video? A mi cuñado le llegó. Bueno, yo me tuve que, aparte de abrir mi intimidad y de explicar a mi familia, contener a mis hermanos más que nada, a mi papá y a mi mamá, traté de protegerlos muchísimo, que no abran, que no vean, que traten de enviarme. Yo ya tenía, digamos, de parte de mi abogado, cómo gestionar el tema del resguardo de pruebas. Entonces, por ejemplo, una página en YouTube, un canal en YouTube, donde subía el video. Iris, yo te agradezco mucho que hayas venido y hayas contado este caso, que en la actualidad, aunque parezca, aunque algunos digan, no, bueno, no son casos aislados, lamentablemente no, y es una forma, como estábamos diciendo recién, de violencia contra la mujer. Además de una canallada fenomenal, que es una violación de la intimidad. Pero bueno, hay gente que ya ni siquiera tiene honor, pero sí el tema de la... Es una manera, una forma, una modalidad de violencia contra la mujer. Yo te agradezco mucho nuevamente que hayas venido y espero que esto avance. Siga avanzando. Que avance, sí. Y que quede firme. Y que el culpable pague. Sí. Quedate sentadita. Quedate sentada acá. Muy bien. Gracias, eh. Nada de nada. Bueno, señores, un mal de nuestra época, yo no diría, yo diría que nuestra época facilita, porque antes se hacía por carta, mandando fotos, ¿eh, Miguel? Pero los medios modernos facilitan a estos canallas a realizar cuestiones como esta. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a entrar en un caso bastante duro, muy duro, que nos va a traer Nacho, pero después de esta presentación. Vamos, adelante, barrera. Bien, ustedes lo vieron allí en la imagen, un caso de abuso. Nacho, vení. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo andamos? Bien, Ricardo. Bueno. Es un caso, creo que vos lo definiste perfectamente. Es un caso donde está detenido por abusar de su hijastra, de un boy scout, que era su mano derecha, y también de su sobrina. Ah, mirá. Te presento a esta persona que en este momento está detenido. ¿Es necesario que me lo presente? No, ya sé. Vamos a distender un poco porque esto es dramático. Estas maneras, estas salidas, no son para quitar la importancia del tema, es para distender la tensión, la presión que hay cuando Nacho, en este caso, o cuando nosotros tratamos temas tan delicados como esto. Por eso, hay que entenderlo de esa forma. Son salidas como para poder soportar un poco lo que nos va a contar Nacho ahora. Dale, Nacho. Ricardo, ocupaba puestos donde yo te diría que era extremadamente peligroso, muy peligroso. ¿A qué se dedica? Mirá, Oscar Daniel Curis tiene 50 años. Sí, señor. Estaba casado, tiene dos hijos pequeños, y este hombre que estamos viendo en las fotografías trabajaba como vicario, catequista, líder del grupo de scout y profesor en colegios. Y además, desarrolló gran parte de su actividad en los principales colegios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Estaba dentro de los hermanos corazonistas, que son laicos consagrados, en el colegio Manuel Belgrano de Temperley, en los exploradores de la Virgen de Showstown de Florencio Varela, en la parroquia Santa Faz de Lanús Este, y en el colegio alemán de Lanús. Todas estas instituciones que acabo de mencionar, lo tuvieron dentro de sus instalaciones a este hombre. Hay muchísima gente, yo me estuve comunicando con exalumnos, víctimas, potenciales víctimas, que cuentan historias. Muchas de ellas no se judicializaron. Por eso nosotros nos vamos a centrar en tres historias que están judicializadas. Que están judicializadas, muy bien, muy bien, muy bien. Es un lobo en el corral. Ahí está, por ahí viene la situación. ¿Por qué? Porque todo lo definen como un hombre chapado a la antigua, parecía copado, consejero, decía que contagiaba la alegría de Dios, siempre hablaba de su alta moral, estaba siempre en actividades extraprogramáticas, donde muchas veces no hay otro profesor. Ahí enganchan, ¿eh? Ahí con las actividades extracurriculares, ahí enganchan. Y estaba en clases de construcción de ciudadanía. Y acá te voy a dar los ámbitos donde todo esto ocurre. Clases de catequesis. Sí. Campamentos. Campamentos. Retiros espirituales. Sí. Confirmaciones y grupos de scout. Nosotros pudimos hablar con una de las víctimas. ¿Por qué? Porque esta historia, como tantas otras que nosotros contamos en los noticieros, pasan de largo. Sí, hay tantas que sí, una tapa la otra, de verdad. Pero hay que detenerse, hay que detenerse. Eso es bien, hay que detenerse. Pero el lunes 7 de enero, cuando la DDI de Avellaneda Lanús lo detiene por orden de la fiscal número 4 de Lanús, Mariela Bonafine, en su casa de Avenida San Martín, en Valentina Alcina. Sí. Y yo veo que lo detienen por abuso sexual gravemente ultrajante y también por acceso carnal. Y aparecen las denuncias de su hijastra, su sobrina, un joven mano derecha en el grupo de scout. Voy a scout, sí. Personas que hoy tienen entre 23 y 30 años, pero denuncian hacia atrás historias que ocurrieron cuando eran menores de edad. La hija entre los 4 y los 13, el joven entre los 10 y los 13, la sobrina entre los 6 y los 13 años. Esas son las historias que la justicia está evaluando en este momento. Es un testimonio. Vamos a repasar una de las historias que tiene que ver con el joven que trabajaba en el grupo de scout, que no tenía papá, que tenía mamá, que estaba totalmente vulnerable y que este hombre lo fue cooptando. Después te voy a contar qué pasó con la causa judicial de este joven que tiene que ver con una cuestión técnica desde lo penal. Mirá la primera parte, Ricardo, lo que nos contó. Vamos. ¿Cómo era la organización a la cual ustedes pertenecían? Se llama actualmente Exploradores de la Virgen de Joestad. ¿Es un grupo de qué tipo? Es un grupo scout, pero no es de la rama scout de Argentina. Por eso le pusieron Exploradores, que sería la traducción scout, al castellano. ¿Y la mayoría de los chicos eran chicos que pertenecían a un colegio, a una parroquia? Eran chicos que pertenecían a la parroquia, chicos del barrio, chicos. En su momento hubo chicos de comedores, de orfanato. ¿Durante cuánto tiempo vos fuiste víctima de este sometimiento? ¿De qué edad a qué edad? Desde los 11 años hasta los 13 años. ¿Fue mucho tiempo? Sí. ¿Y en qué momento él empieza a plantearte el tema de situaciones o cuestiones vinculadas a lo sexual? En un primer momento me invitó a ver lo que él hacía con un chico que tenía 17, 18 años. En ese momento que no pertenecía al grupo. Venía en los momentos de misa, cuando toda la agrupación se iba a la misa, él quedaba libre. Y bueno, me invitó a ver lo que practicaba con este chico. Lo cual en un primer momento me dio ajo. No me gustó la situación y él se dio cuenta. Y bueno, cortó en ese momento, pero después siguieron los sometimientos y siguieron las cosas. Es decir, ya él abusaba sexualmente de ese menor. Él ya abusaba sexualmente de ese menor. Sí, ya había abusado varios tantos. No era un experto en esta materia. ¿Dónde él fue sometiendo a los chicos? ¿En qué lugares específicamente? En las aulas del colegio, a nosotros nos prestaba las instalaciones el colegio de la iglesia. Y nosotros hacíamos actividades en el patio. Y bueno, en los momentos de la misa, él aprovechaba las aulas, aprovechaba el salón de teatro. Bueno, él aprovechaba todos los rincones de la iglesia como para llevar a cabo lo que él quería. ¿Y en los campamentos, que es el lugar por excelencia de los scouts también? Y eso, para él, era el momento más esperado. ¿Era solamente los abusos con chicos o también había una situación con chicas? Con chicos y chicas. ¿Siempre todos menores de edad? Todos menores de edad, sí. Contame situaciones concretas para que podamos tener una idea de cómo actuaba este personaje conocido como Tati o el halcón. Los horarios de la misa, cuando todos se iban para la, cuando la agrupación se iba a la misa, me llamaba aparte. Nadie me preguntaba por qué me llamaban, por dónde. Y yo ya, directamente, yo ya sabía para qué me llamaba. Como siempre, me decía que me bajé los pantalones, me manunciaba. Y bueno, todas esas cosas que la verdad que es lo más doloroso de todo. Bueno, hay testimonio terrible, testimonio tremendo. Ricardo, bueno, esta es la declaración de la víctima, la muestro porque es un documento judicial muy importante. ¿Sabés cómo se definía a este hombre, Ricardo? Como el halcón peregrino. ¿Qué, qué? El halcón peregrino. El halcón peregrino es un animal que tiene una gran virtud que es la vista, observar muy bien, enseñar a cazar a la cría y buscar siempre el bien para ellos. Este mensaje es lo que él le bajaba a la gente que estaba a cargo de él. ¿Cómo terminó toda esta historia? Mirá, el caso de este joven que escuchamos, le declararon la prescripción de la causa. ¿A este pibe? Sí, le declararon la prescripción de la causa. Porque esto ocurrió en los años 2001, 2002, 2003. Entonces, él está recurriendo ahora a la ley Piazza, que es la ley que cuando vos cumplís los 18 años, te da 20 años más de plazo para poder presentar una denuncia. La otra denuncia que presentó la hijastra, le declararon la falta de mérito a la hijastra, que cuenta con una precisión impresionante. Un saludo, Poder Judicial. Y en el caso que está él detenido en este momento, es por la sobrina, que está imputado de abuso sexual gravemente ultrajante, está detenido, con prisión preventiva, procesado. Esto está pelado en cámara, porque la decisión la tomó el juez de garantías número 11, de Lomas de Zamora, José Luis Avarito. Y les muestro por último la causa, porque esto va a dar que hablar. Esto va a generar mucha repercusión, porque es una persona que las víctimas le tienen mucho miedo. Le tienen mucho miedo, Ricardo. Sabés lo que pasa siempre en este tipo de casos, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, ahí tenemos el caso que trajo Nacho de este hombre, que es, bueno, una justicia tuerta, como siempre. Una cosa quería decir antes de pasar con Sebastián Domenech, Nacho, que es la siguiente. El hecho de que una causa se declare prescripta no significa que el hecho no se haya cometido. Exacto. No significa que el hecho no se haya cometido. Esperemos que revoquen la prescripción y que la causa vaya adelante. Gracias, Nachito. Gracias, Ricardo. Me voy con Seba. ¿Cómo te vas, Sebastián? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Escúchame, hablamos de ella, de la víctima, una víctima de femicidio, Ana Barrera. Hablamos hace poco, muy poco. Y ahora hay novedades. Sí, hay novedades porque finalmente llegó el juicio por jurado. Juicio por jurado, mirá. Unánime, finalmente, la votación en contra, obviamente, de Marcelo Ferrareto, prisión perpetua por el homicidio, doblemente agravado, obviamente. Por el vínculo, era la pareja, y por mediar la violencia de género, es decir. Déjame decir una cosa también acá que es muy importante, porque muchos hablaron del juicio por jurado a propósito de Lino Villar Cataldo. Son dos cosas distintas. Lo de Cataldo en un caso de legítima defensa, esto es un claro caso de femicidio. ¿Está claro? Pero lo que quiero decir es lo siguiente. La mayoría de las resoluciones, de los veredictos, de los jurados, son condenas. Desde el año 2015 hasta ahora, son condenas, no son absoluciones. Dale. Y además, a Cataldo lo favorecía el juicio por jurado. A un femicida, a un hombre que las pruebas son contundentes en su contra, ¿qué lo va a favorecer? Ahí lo estamos viendo. A la gente de la tona. Ese hombre, obviamente. De entrada ya era unánime, en realidad, lo que se decía. Porque, a ver, porque en su momento este caso lo conocimos como, claro, una desaparición, como suele suceder en cada femicidio. Una desaparición de Ana, que había salido aquel 29 de mayo, y entonces el lunes a la mañana salió, se había pedido el día, y entonces había ido a natación con su auto. Cargó todo muy temprano, le dio de comer a los perros y se fue. Bueno, todo esto, verso del hombre, era la única versión que había cuando estaba desaparecida. A ella, en realidad, la había matado el domingo. Lunes a la mañana no se fue a ningún lado porque el hombre la había asesinado. En realidad, en el momento de la desaparición, cuando todavía la estaban buscando a ella, él incluso no solo daba notas en la tele, sino que ante la policía le decía todo esto. Es verdad, estaba un poco indignada conmigo, se fue a dormir, un poco disgustada, como solía suceder en los últimos días, porque teníamos algunas discusiones. Y en ese momento, bueno, se fue a dormir y relata todo lo que habría ocurrido el lunes, que no ocurrió, obviamente, porque la había matado. Pasaron los días y empezó a caer en contradicciones, incluso en una nota, también con un medio local, ahí en Córdoba, recordemos que todo esto es en Los Cedros, muy cerca de, ahí en la Ruta 5, en la provincia de Córdoba. Sí, sí. Cae en contradicciones, no empezó a gustarle, ya lo estaba mirando, obviamente, de reojo a este hombre, hasta que dice, la mate yo. Él mismo lo dice. Confesó, pero falta cuerpo. Y entonces, claro, sí, quise ponerlo en el baúl del auto y entonces lo descuarticé. ¿Cómo lo descuarticé? Lo llevé en el auto, justamente el cuerpo, totalmente descuartizado y agarré la Ruta 5. Fueron con el comisario, con el cual había tenido esa confesión, con el resto de los policías. Claro, claro, claro. Camino, Ruta 5. Llegaron sentido hacia Altagracia y entonces ahí, casi a la vera de la Ruta 5, en lo que es una especie de basural, encontraron el cuerpo, lamentablemente. No, no, no. Así que esa es una prueba muy contundente en su contra y llegamos a esta verdad, que es la de la perpetua para este hombre, el juicio por jurado, que dijo de manera unánime, que obviamente es culpable. Vamos a escuchar el testimonio de la familia. Declarar a Marcelo Fabio Ferraretto de condiciones personales obrantes en autos, autores responsables de delito de homicidio doblemente calificado e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua adicionales de ley. ¡Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Malditos criminales! ¡Van a morir en la casa! ¡Malditos! ¡Hay justicia en Colana! ¡Ahora siempre presenta! ¡Malditos criminales! ¡Malditos! Me siento mal, mal, porque tenía dos hijas, me quedé una. ¿Quedó conforme con lo que vintó la justicia? Y Dios es bueno y que sea lo que Dios quiera, Él sabrá cómo son las cosas, pero bueno, la gente también sufre, porque todos sufrimos de una forma o de otra, que va a ser gracias a Dios. Pero bueno, ha pasado y pasa cada rato, y toca la que no pase más ya esta cosa. ¿Y eso es justicia? Por todas las mujeres, por todas las mujeres que no se animan a hablar, que lo hagan, que lo hagan. Lo vamos a escuchar, nos vamos a escuchar entre todas. Esto no es un femicidio, es Ana que se fue y nos unió a todos para esto, para que no haya otra más, no haya otra más. Feliz de mayo, de todo estamos felices, porque... Se ha hecho justicia, se ha hecho justicia, estamos conformes. Fue una justicia justa, fue justa, realmente como era, como tenía que ser realmente, justa. Fue duro todo este recorrido, ¿no?, a través de la justicia. Sí, sí, fue duro el tiempo, pero la justicia fue lerta, pero llegó, llegó lo que esperábamos, perpetua. Y espero que se termine todo este tema de los femicidios, porque realmente ninguna mujer merece morir, ninguna mujer en manos de un hombre. Sintiéndolo en el alma, todos los días tenemos este tipo de problemática, ¿no?, pero se hizo justicia por Ana. Vamos al clima especial que necesita la historia de Sillón, ¿eh? Vamos a contar una historia de Sillón, apagamos las luces de la sala como corresponde para este segmento, ¿eh? Vamos a ver... A ver, esto es una cosa, es increíble, ya estaba prendida, Omar, despertate. A ver, no, no, ya estaba prendida, no, 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 no me hagas así, no me hagas así, así no va. Bueno, no, querido, no, no andés afanando corazones ajenos, se afanó un corazón. Escuchame, ¿me entendés? Vos estás, tomó, olvidate, esto, no le afanés el corazón a aquella, porque aquella es femenina, menos mal que solamente era el cráneo, menos mal. Vamos a dejar, vení, seguime, vamos a dejar el corazón acá, porque, ¿eh? Está bien que está en partes, no se debe ser una víctima de Jack. Vamos a contar la historia de Sillón, es así, mire. el corregimiento, corregimiento, es una división administrativa, antiguamente militar, pero después administrativa, en Colombia, porque esta historia pasa en Colombia. Corregimiento de Llorente, es menos que un municipio, o sea que Llorente, que es un corregimiento, poblado, poblado, pertenece al municipio de Tumaco, y el municipio de Tumaco, pertenece al departamento de Mariño, si conocido en Colombia. Bueno, ¿qué pasó acá, en Llorente, en este pueblo de Llorente? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó, pasó en Semana Santa, y para muchos fue un milagro de Semana Santa. Resulta ser, que allí vivía, un hombre, llamado Fidel Pantoja. Tenía 50 años Fidel Pantoja, el 7 de abril se descompuso, tenía problemas en los pulmones, qué sé yo, pobre hombre. Lo lleva al hospital, y tuvo una hemorragia, y don Pantoja se murió. Pantoja se murió. Bueno, son 10 miembros de la familia, 10 hijos tenía este hombre, la mujer, los 10 hijos, un desastre para la familia, claro, la pérdida de un familiar, encima muy joven, 50 años. Usted imagínese, bueno, van, hacen la procesión fúnebre, lo llevan hasta el cementerio, lo entierran a este hombre, y qué sé yo, lo colocan allí, le hacen una cruz, así, rudimentaria, ya le iban a hacer algo mejor. Hay gente, gente pobre. la noche del día en que lo entierra, resulta ser que uno de sus hijos tiene un sueño, el sueño es que su papá, Fidel, don Fidel, lo llamaba y le decía, vení, 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 sacame de acá, porque yo estoy vivo, yo estoy vivo, me enterraron estando vivo, no estoy muerto. El sueño era tan vívido, según el hijo, que se despertó de un salto y buscó por toda la casa al padre, ¿dónde está papá? ¿dónde está papá? ¿dónde está papá? Buscó por toda la casa al padre, hasta que les cuenta a los hermanos, les cuenta a la madre, a Gladys, les cuenta a Gladys. Y en principio decían, pero bueno, no puede ser, qué sé yo, pero no, no, es que es así, papá está vivo, decía uno de los hijos. Para colmo, en ese momento, toca la puerta, ¿quién es en la puerta? El vecino, llega el vecino, el vecino allí, en el corregimiento de Llorente, llega el vecino y el vecino le dice, a la familia que estaba toda alterada por el sueño de este hombre, el vecino le dice, tuve un sueño, ¿qué sueño? Que Fidel está vivo, no, a ver, dos sueños a la vez, no puede ser, se volvió un todo loco, pero ¿qué soñaste? ¿Qué decía? Él me decía, el vecino esta vez, mientras todos lloraban y qué sé yo, y andaban de un lado para otro, no sabían qué hacer, el vecino le decía, me pedí ayuda, me pedí ayuda, sacame de acá, sacame de acá, y a vos qué te decía, le preguntan al hijo, lo mismo, le dice, yo estoy vivo, me enterraron vivo, sáquenme de acá, sáquenme de acá, una conmoción, salieron a la calle, empezaron a hablar con los vecinos, lloraban, un desastre fenomenal, dos sueños a la vez, dos sueños, Gladys, a Gladys, la mujer, le agarra un soponcio, y la tienen que llevar al hospital, la llevan al hospital, la pobre mujer, pasa, a todo esto, el pueblo se vuelve loco, dice, tenemos un milagro de Semana Santa, tenemos, oh, el nuevo Lázaro, tenemos un nuevo Lázaro, la mujer sale del hospital, un poco repuesta, pero dice, bueno, si está vivo, yo lo voy a esperar, dice Gladys, ¿cómo?, entonces empezó a plancharle el mejor traje que tenía, empezó a hacerle la comida, empezó a hacer la comida, empezó a hacer la comida, arregló la casa, pasaba el trapo por todos lados, para dejar la casa impecable, para la vuelta del muerto, que no estaba muerto, porque decían que estaba vivo, pero ¿cómo enterraron un vivo como si estuviese muerto? Si pasó por el hospital, estuvo en un hospital, en el hospital se murió por una hemorragia, los médicos, un médico no sabe distinguir entre un vivo y un muerto, pero ¿qué es esto? y todo esto en base al sueño, entonces van la comunidad, no sé, 15, 20, 30 personas, van hacia el cementerio y te agarran al cuidador, agarran al cuidador y le dicen, va, todo esto también la policía se entera, la policía del lugar se entera, van al cuidador y le dicen, este, don José, díganos, le dice la familia, este, Fidel está vivo, y dice, vos sabés una cosa, le dice el cuidador, vos sabés una cosa, que no es la primera vez, que acá vienen varias personas, ya habían pasado una semana de la muerte, murió el 7 de abril, así que imagínense, es justo coincidir con la Semana Santa, este, vinieron varias personas, y me dijeron que de la tumba de Fidel escuchaban voces, ¿cómo escuchaban voces? Sí, escuchaban voces de auxilio, voces de auxilio, sí, voces de auxilio, como alguien que estaba pidiendo ayuda, no sé, pero le decían, saquenme, saquenme, no, no, yo no sé, porque, a ver, empezaron a buscar por ahí a la gente que estaba llevándole flores a los deudos, y usted escuchó algo, usted escuchó algo, pero a todo esto, se fueron a la policía, hay que desenterrar el cuerpo, porque mi papá está vivo, Gladys decía lo mismo, es más, Gladys seguía planchando la ropa, había puesto toda la ropa sobre una silla, la camisa, el pantalón, los zapatos, la media, todo, hasta la corbata, el corbatín que tenía Fidel, todo, le había preparado todo, ¿por qué? porque estaba esperando que vuelva, que vuelva del cementerio, que vuelva su marido del cementerio, y fueron, entonces la policía, yo te acompaño, un policía, yo te acompaño, a todo esto era un tumulto, ya era un, iban ahí, no digo una multitud, porque el pueblo no era muy grande, pero había mucha gente que iba para allá, y se vamos a desenterrarlo, y se metieron ahí, en la tumba, donde habían escuchado voces de auxilio, voces de auxilio, que venían de, no sé, de ultratumba, venían de abajo de la tierra, y empezaron a excavar, a excavar, a excavar, hasta que llegan al cajón, y que encuentran, que encuentran en el cajón, que la tapa estaba corrida, la tapa estaba corrida, Madonna Santa, se agarra en la cabeza todo, está vivo, está vivo, entonces, la tapa estaba corrida, escúcheme una cosa, la tapa estaba corrida, o el que lo clavó, no lo clavó, o la tapa, o alguien, lo corrió la tapa esa, bueno, la tapa estaba corrida, y él, había pasado una semana de la muerte, entonces, cuando lo ven, cuando lo ven, estaba intacto, se tiró de las patas, estaba intacto, estaba intacto el tipo, lo levantan, lo sacan de ahí, lo sacan de ahí, se lo llevan al hospital, y le dicen a los médicos, está vivo, está vivo, y los médicos veían que traían un cadáver, me traían traiendo un cadáver, no, está vivo, está vivo, lo soñó el hijo, lo soñó el vecino, había voces de auxilio, se escucharon voces de auxilio, fuimos, lo desenterramos, la tapa estaba corrida, este hombre quiere salir, entonces, los médicos pensaron, no sé, habrá tenido catalepsia, pero nosotros no podemos, a ver, no nos podemos equivocar, entre un vivo y un muerto, y estaba ahí, estaba ahí, y le dijeron, hagan algo, hagan algo, ¿qué podemos hacer? Si tengo, los médicos le decían, esto es un cadáver, no, háganle la autopsia, pero no, la autopsia es un cadáver, no un vivo, usted me está diciendo que está vivo, lo dejaron ahí, la familia lo dejó ahí, fueron a ver a Gladys, lo dejaron en el hospital, para que los médicos le confirmen, escúchenme una cosa, lo dejaron en el hospital, para que los médicos le confirmen, si el tipo estaba vivo o muerto, y se fueron a ver a Gladys, que todavía seguía planchando la ropa, para cuando vuelva su marido, acá falta una persona, en este cuento falta una persona, ¿sabe a quién falta? García Márquez, ¿sabe cómo le hubiese contado esto? Mucho mejor que yo. Amigos, esta fue la historia del sillón, vamos a encender las luces del estudio, bueno, pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!